ay papi qué bueno que ya vino yo le quería decir una cosa ahorita no tengo tiempo de nada y ahorita tengo que trabajar mira que ya me agarró la tarde ya y tengo que volver a cambiarme de vuelta porque tengo que regresar a mi trabajo papi mire cree que me ayude en la tarea que no la entendí otra vez no has entendido eso vos solo que tu mente no te alcanza para hacer las cosas ya te explique cómo es y me entendiste mala suerte la tuya y ahorita no tengo tiempo estoy ocupado no te voy a dar ahorita ya te dije no tengo tiempo bueno que te tengo a vos porque solo me haces casa porque mi papá no los hace casa y cuánto extraño a mi mamá pero tengo ni idea no 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 ¡Gracias! 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 Papá ¿Qué querés? Yo le quería preguntar algo ¿Y qué ves que tengo tiempo ahorita? ¿Ya me tengo que ir a trabajar? ¿No entendés que tengo que trabajar? ¿Para qué comamos? ¿Cuánto le pagan en su trabajo? ¿Y a vos qué te interesa cuánto me pagan en el trabajo? Es que yo le quería pagar un día de trabajo para que tuviera tiempo para mí Hija, de verdad no es necesario eso pero guarda tu dinero mi amor, ¿sabes qué? Este día no voy a ir a trabajar y te lo voy a dedicar a vos y todos los días que puedas oye, perdóname por no valorarte